Música La primera parte iría acá, estamos en el noveno traste, esta es la figura La primera parte va aquí La segunda parte va aquí Y esta será aquí Música 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 luego mi luego sol la y lo ves así esa parte de ese puente van fa sostenido sol luego va do sostenido re mi la si do sostenido si y tendría que sonar así la 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 terminando hacer esto ya otro pequeño adorno puede ser una guitarra limpia con un poco de delay y eso sería la tercera cuerda en el cuarto traste ya una técnica de arriba y abajo en la en la cuerda desde el cuarto traste al segundo y luego tras el cuarto y luego hace un slide del tercer traste de la primera cuerda hasta acá que sería el 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 18 y tendría que sonar así la 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 en esta parte ya la guitarra entra estaría con la parte de la melodía igual que el teclado cuarta cuerda en el noveno traste luego en el doceavo de la tercera 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 La segunda parte sería Siempre en el catorce Doce Once Ahora en el doce de la segunda cueva Catorce Quince Y aquí viene la otra parte Y aquí se toca Las cuerdas dos y tres La doce en el quince Y la tres en el catorce Así Con dos dedos Doble Luego se le quita La segunda cuerda Y se deja entonces en Catorce y catorce de segunda y tercera Y ahí en esta parte se intercala De la primera a la segunda El espacio sería En esta parte se agrega Uno del dieciséis de la tercera cuerda Al catorce de la tercera cuerda Un poquito más rápido Haciendo esta parte Una vez es para acá Y la segunda vez Aquí En el En el diecisiete Sería entonces Diecisiete Solo diecisiete Luego quince Diecisiete Diecisiete Y luego una bajada Que va desde el catorce Desde el quince Perdón Quince Doce Quince Quince Doce Catorce Catorce Doce Catorce Doce Catorce en la primera Y un bend O sea Tienes que estirar la cuerda O un vibrato Catorce en la primera Catorce en la primera Y un bend Oh no Solo completo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!